de las personas con discapacidad lo que hoy hemos presentado es la guía de formación y discusión sobre discapacidad dirigida a periodistas y comunicadores lo que nosotros queremos hacer ver hoy es que muchas veces usamos palabras inadecuadas como discapacitado, no vidente entre muchas otras que a veces son términos peyorativos y que denigran a las personas con discapacidad lo que nosotros hoy estamos promoviendo es que hablemos de personas con discapacidad y que siempre hablemos primero de que son personas, son seres humanos sujetos de derecho y después está su condición de discapacidad además lo que hoy estamos hablando es que el abordaje que se da en los medios de comunicación sea más humanos y desde un enfoque de derechos hablar del poco acceso que existe para las personas con discapacidad en cuanto a educación, salud, trabajo, derechos migratorios versus las historias que recurrentemente encontramos en los medios de comunicación sobre historias de superación en donde siempre se habla de que la discapacidad es un padecimiento o una enfermedad ¿Cómo se puede fomentar esto en los comunicadores? Bueno, nosotros hoy estamos presentando esta guía de formación y discusión en donde estamos dando una guía básica a los comunicadores, periodistas pero también incluso a los funcionarios públicos, a los maestros, a los doctores, a todos los servidores públicos para que comprendan que primero es la condición de las personas y después es la discapacidad Lo que nos estamos invitando hoy es a deconstruir el lenguaje que hemos conocido tradicionalmente para hacer una nueva forma de pensar y de hablar para hablar de personas con discapacidad como sujetos de derechos